¿No pudiste salir en estas vacaciones de Semana Santa? ¿Tienes poco tiempo para disfrutar? Rompe tu rutina con estas opciones que te voy a recomendar de Semana Santa. Semana Santa es la excusa perfecta para romper con la rutina y tener ese viaje familiar que te recordará toda la vida. Ojo, no te estoy diciendo que el tiempo no sea valioso, y no todos tienen un gran descanso, pero no tienes que ir a un destino de playa o a otro país para asegurarte de una experiencia que sea única y familiar. Es más, puedes armar un viaje corto de tiempo para irte bien equipado. Te recomiendo las siguientes opciones que Sam's Club tiene para ti. Aventúrate a acampar. Esta es sin duda una actividad tan divertida como distinta. Si esta Semana Santa deseas escapar de la rutina y disfrutar de la naturaleza, pero sin alejarte demasiado de la ciudad, hay muchos estados que tienen opciones de parques o centros recreativos con opciones para disfrutar de diversas actividades al aire libre, sin gastar de más. Prepara tu tienda de campaña, tu saco de dormir, linternas, sillas plegables o hasta camastros. La hielera con bebidas y alimentos es indispensable también. Lleva fruta, te ayudará a hidratarte también. También puedes ir a algún balneario. Seguro hay una opción cerca de tu ciudad. Un balneario es una excelente opción si quieres una nadada rápida sin gastar de más. Hay algunas opciones con variedad que no solamente tienen albercas, sino actividades recreativas extras como canchas deportivas, toboganes, zonas de hospedaje o camping, lugares de comida o actividades extra como renta de casilleros o vestidores. Prepara tu salvavidas. El traje de baño pues es la opción perfecta para las familias con varios niños de entretenerse en un buen chapuzón sin gastar mucho. También puedes visitar un pueblo mágico. México cuenta con 132 pueblos mágicos repartidos en todo el territorio. En estos sitios hallarás historias, símbolos, elementos, gastronomía y poblados cargados de tradiciones que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentales en nuestro país. Son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una magia que emana de sus atractivos. Visitarlos es una oportunidad para descubrir el encanto que tiene México. Te recomiendo llegar temprano para que aproveches de una mejor forma tu día. ¿No quieres salir? ¿Qué te parece si armas una fiesta en tu casa? No importa, puedes armar una fiesta temática de vacaciones en casa. Hay albercas inflables o armables que te ayudarán a montar una pool party exclusiva para familiares y amigos. Si tu casa es reducida, puedes adaptar una habitación y ahí mismo montar una casa de campaña. Puedes quemar malvaviscos con una vela o si tienes asador, armar una buena hamburguesa o carnita asada. No hay límites para la imaginación y adaptar tu espacio para romper la rutina. Y en días de Semana Santa, armar una rutina que sea un festejo distinto. Recuerda que tu mejor aliado para adquirir lo mejor para tus vacaciones de Semana Santa es Sam's Club. Tanto en club como en www.sams.com.mx. O mediante la app, hallarás accesorios de viaje, brincolines, piscinas, salvavidas, hieleras, parrillas, muebles plegables, asadores y hasta tablas de surf. Todo lo que encierra la palabra diversión lo encuentras para tus vacaciones de Semana Santa. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!